Venga y su cumbia, sabrosa, Gonzalo Berú, suena entonces aquí en todo el mundo. Venga y su cumbia. Si le gusta esa vida, que le dure, que le dure. La hermosura se marchita, no dura toda la vida. ¡Salud! ¡Salud, Zona Berú! ¡Vamos a bailar el viernes! ¡Pare la compañera, caminar con cariño! ¡Suena, suena! ¡Sos los éxitos! ¡Abrazando! ¡Bombita! ¡Y su cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sabrosa! ¡Salud! ¡Viva, Camila, felicidades! ¡Viva, Camila! 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 Para el sabor de Lucina Con cariño Al recordar tu retrato Si eso espera y olvidó A con ansia de tu gran amor Más con ansia yo te espero Para entregarte Con mi cariño El cielo azul El cerrado gris Regresas al mundo Ay amorcillo Para entregarte Mi corazón ¡Uy! ¡Selena mi gente! ¡Selena suya! ¡Selena suya! ¡Selena suya! ¡Selena suya! Al recordar tu retrato Si eso espera y olvidó Más con ansia de tu gran amor Más con ansia yo te espero Para entregarte Con mi cariño El cielo azul Es para ti Regresas al mundo Al amorcito Para entregarte Mi corazón Salza número uno Mis hermanos iejos ¡Selena suya! ken Para entregarte con mi cariño El celoso es para mí Regresa pronto, hay amorcito Para entregarte con mi corazón Arriba alianza, arriba alianza, arriba alianza La gente que se anima, no hay más La gente que se anima a producciones con cariño En Patolito Cuba, Suricú Internacional Para nuestra vida Camila Feliz cumpleaños, felicidades Camila Para su amor Lucila Si yo te he querido, si yo te he amado Porque Dios tío, tú me lo has quitado Siempre muy unidos por nuestros hijitos Señor de los cielos, dame el consuelo Siempre muy unidos por nuestros hijitos Señor de los cielos, dame el consuelo Que será de mí, que será de mí Y se me he quedado con mis hijitos Solo me he quedado con mis hermanitos Si yo te he querido, si yo me he amado Y vamos a disfrutar con la rica cumbia Cumbia con sabor Y suena, suena Y la cumbia sabrosa Y vamos a ir regresando Bumbita Para todo el perro y el mundo Eso es que rico Y de la mano Lucila Tomara Producciones Si yo te he querido, si yo te he amado Porque Dios tío, tú me lo has quitado Siempre muy unidos por nuestros hijitos Señor de los cielos, dame el consuelo Siempre muy unidos por nuestros hijitos Señor de los cielos, dame el consuelo Que será de mí, que será de mí Y se me he quedado con mis hijitos Solo me he quedado con mis hermanitos Uy, con los sabores Eberto Santo se canta Para ti Perú Para mi hermano, dice Acastro Tu cariño Que será de mí, que será de mí Y se me he quedado con mis hijitos Solo me he quedado con mis hermanitos Y se me he quedado con mis hijitos Y se me he quedado con mis hermanitos Uy, cúbia Sonar Anasá Anasá Vamos a ser Gracias por ver el video